Y ya abren las compuertas y están en carrera. A mi manera sale a dominar en los primeros. 100 metros despega cuerpo y medio. El superagente al segundo. A dos cuerpos para el tercero. Licenciado pagar a medio. Luchan el gran salto y caramelero. Van ahora al poste de los 800 metros. A mi manera despega cuatro cuerpos. Caramerelo para el segundo. A un cuerpo licenciado pagan en el tercero. Tres más atrás en el cuarto lugar. El gran salto y último queda ahora el superagente. Se acercan al poste de los 500 metros. A mi manera dos cuerpos al frente. Caramerelo al segundo. A tres cuerpos en el tercero. Licenciado pagan dos cuerpos más atrás. El gran salto. Ya en plena recta final. A mi manera mantiene tres cuerpos para el segundo. Caramelero. Aquí en los 125 metros finales. A mi manera se mantiene con cuerpo y medio. Caramelero. Descuenta afuera. Se defiende aquí en los 25. A mi manera ganó por medio cuerpo. El segundo de Caramelero para el tercero. El gran salto. Luego licenciado pagan y el último de el superagente.